Yo no sé ustedes, pero yo generalmente cuando pienso en los juegos de Mario me vienen a la mente juegos tranquilos, pacíficos, hasta cierto punto adorables incluso pero me temo que este que vamos a jugar hoy en el canal no es ni una cosa ni la otra Voy a seleccionar el perfil B para que veáis un poquito de la historia Antes de nada, antes de comenzar ya a jugar, el juego es un poco violento, ¿vale? Usa arma, sí, usa arma Pero antes ya de empezar la partida nos salen para hacernos unas preguntas en función de la dificultad que queramos escoger o qué personaje manejar Al principio nos pregunta qué personaje queremos ser A mí me sorprendió mucho que aquí salgan Mario, Luigi y Paula, que soy yo Así él se llama Paula, yo soy Paula Y es el nombre que tengo puesto en mi perfil, es algo, bueno, un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, voy a ser Luigi en esta partida porque obviamente no puedo jugar conmigo Y dice que bueno, no me podía reconocer en la oscuridad y que dificultad deseamos escoger para esta partida Voy a seleccionar la estándar Y bueno, ahora lo último Si decidimos jugar con sangre, porque es que este juego es muy sangriento Y oye, ¿para qué vamos a jugar a este juego sin sangre? Así que vamos a darle que sí Y vamos allá a de lleno a jugar Y ahora vais a entenderlo todo Porque vais a ver, nada más iniciar la partida, esta pequeña intro Que en fin, creo que no hay mucho más que decir Esto es Super Mario Star, Turmoil Como sea, es un poco raro, la verdad Pero bueno Copas disparando Luigi con... bueno Luigi, en fin, en su plan, en su línea habitual Solo que aquí pues sale sangre No sé lo que está pasando Acaba de caer Y ahora aparece en este mundo En el que nos tienen y nos acaban de salvar la vida Me voy a pasar este texto Básicamente es un poco de cosas de la historia Es muy simple Tenemos que salvar a la humanidad Luigi y Mario Bueno, pero esta vez con armas Aquí está la tienda para poder comprar objetos Yo ahora mismo, como no he jugado a ninguna partida Pues no tengo nada de dinero Así que tenemos que hablar con este Y comentarle que por favor nos lleve al mapa del mundo Aquí tenemos nuestro primer capítulo Oscuridad Oscuridad o obscuridad Se pueden decir de las dos maneras Supuestamente A mí me gusta más de esta No lo sé Da un aire mal No sé, no sé, no sé Bueno, aquí vemos ¿Vale? Juego de Mario Se maneja generalmente normal Solo que En los juegos habituales no suelen existir armas Ni barra de munición Uy Bueno Lo siento, estabas en medio Y vemos aquí que cuando golpeas a los bloques de interrogante Pone la misma cara que pongo yo cuando me tengo que levantar Por la mañana de la cama Es exactamente la misma cara Y esto es una parte que yo siempre toda mi vida he deseado Sal plantita, sal Que te voy a dar tu regalo Por supuesto en el juego ¡Ay! Podemos llegar a morir aquí Al golpearnos Lo que va a bajar va a ser la barra de vida Esta es la primera misión Vamos a conseguir aquí dinero Y Vamos a bajar Para ver mejor Exactamente Tenemos que subirnos aquí Podemos ir por abajo o por arriba Pero yo en este caso Creo que voy a intentar ir por arriba Vamos ¡Wiii! Bueno, ¿eh? La tortuga estaba armada con un revólver ¡Ey! ¡Mierdi! Se la planta ¿Y mi arma? Se me ha quedado ahí Pero cógela ¿Por qué no la cojo? No ¡Ah! ¿Por qué no tiene munición? Vale Dispara Y esperamos ahora aquí Rezagados A coger esta No te creas que me he olvidado de ti Estoy esperando a que salgas No sabía que iba a perder vida ahí Pero bueno Simplemente la función es ¡No! ¡Vente conmigo! La función es que veáis el juego Y que lo podáis descargar ¡Oh! Dios mío Ese arma de ahí arriba Va No puedo No sé sprintar en el juego Como la tecla aquí de correr De carrera Ya veis lo que pasa cuando saltamos No es que Se quede dentro del caparazón Ni nada O sea Vamos a esperar que venga por aquí ¡No tiene ojos! ¡Oh! Dios mío ¡Oh Dios mío! Yo me he quedado muy atormentada Viendo ¿Lo estáis viendo? No tiene ojos Es la primera vez que muero Cuando jugué la primera vez No había muerto Esto no puede ser posible Vamos a intentar hacerlo rápidamente ¡No tenía ojos! Me he quedado sorprendida Porque no me había percatado De ese detalle hasta ahora El juego es Es muy suyo Esa música tan bonica Ya no están Todas es un poco más Oscura Voy a ir por abajo A ver qué pasa Vamos a ver con qué nos encontramos Oh Dios mío Hola Nunca Hagas eso Nunca hagas eso ¿Puedo coger esta arma? Oh Mira Tenga acá Un metralleta ahora Antes teníamos como un rifle Vendría a ser Uy Oh oh Dios Santo Yo no sé por qué me metí por aquí Tampoco debería matarla Pero Me cayó mal Vale Continuamos Yepale Yepale Wow Dios mío La música así Un poco rosquera Ay no Soy demasiado adorable Como para mataros Aunque ya sin querer matar a uno Lo siento Eran muy lindos Los gatitos No me gusta matarlos Vamos a meternos por aquí Taca 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 Ta 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 Ay no Los voy a matar Sois muy Sois muy bonitos Sois muy tiernos ¿Y este? Un fantasma Ah Esto es un checkpoint Por si Por si acabamos de morir Como nos pasó antes Pues ya sabemos que vamos a reaparecer aquí Como un fantasma Pues Ay por qué vuelvo a hablar No lo sé Ya Hoy tenía en mente Hacer un directo Pero la verdad es que Se me fue el santo al cielo Es que Nos vamos a mudar de casa Ya sabéis que somos ahora mismo Muchos más Viviendo en la misma casa Seis personas Viviendo pues en 60 metros cuadrados Básicamente En una casa de Cuatro personas Oh Me queda munición Bueno Problema relato Si logramos bajar Bueno mira Suicidio No quieren vivir más No quieren vivir más Vamos a ver si nos pasamos Tenemos la primera fase Oh Ta 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 Adiós A ver por aquí Eso sirve Ahora aquí Ya no es para aumentar el tamaño Ni nada Básicamente Este es para O curarnos Uff Dios mío Adiós Estamos sin armas Aquí sobreviviendo como podemos Casiando la función de francotirador Ajajaja Uy ¿Y ahora? No Venga hombre Vamos Se me ha quedado bubeado ¿Aló? Vale A lo mejor tenemos que esperar a que venga Porque ¿Vienes? Bueno no Creo que ha decidido bajar Por la vía rápida Esa es la vía rápida Siempre Es que aquí no está Lo dejo Ah mira Ahora está subiendo hacia arriba En fin Está subiendo hacia abajo Algún día sucederá algo así En el litro de la humanidad En fin Algún día A mí la neurona me cruzará bien Ay Dios mío Estoy agotada hoy De verdad que sí A la mañana Fui a estar mirando casas con mi familia Nos metimos por una carretera Que yo pensé que iba a ser Mi último día Ajajaja Parecía un tío vivo Ay Dios mío Ay Dios mío Pero bueno Hombre Dentro de lo que cabe La casita estaría bien Ustedes imagináis Que hago un vídeo yo ahí En plan Alimentando mis pollos Ay Tendría mi misifu Bueno No lo voy a jugar entero Básicamente Voy a dejar el enlace Para que lo podáis descargar Al parecer tiene Varias fases distintas O sea No es simplemente esto Que estáis viendo aquí No No te voy a matar Es muy lindo Tengo mi corazón En algún lado debe de estar En el izquierdo En el derecho ¿Cuál estará? Bueno Hay personas que lo tienen en el otro Guau Mira cómo huelen las balas Qué gasto Estoy a punto de morir Se nota ¿no? Bueno Aquí debe haber suelo Adiós Voy a llegar a donde llegue Aquí llegue Adiós Espero que os gustase descargar el juego Si queréis probarlo Chao 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 Javier Yo no estoy aquí Chao